Voy a enseñaros un poco en este vídeo cuándo hay que desencintar un injerto o cuándo hay que desatarlo. También está el componente de que si quieres algo con muchas ganas lo lógico es incluir un punto de redundancia. Aquí hice tres injertos de kaki y uno de ellos pues pasando al lado un día se rompió entonces pues se ha perdido aunque siga habiendo otros dos entonces es bastante irrelevante. Lo habitual es dejar que sea la propia planta la que te pida que la desencintes bien porque empieza a haber cierto punto de estrangulamiento. Estamos ahora a finales de septiembre y yo personalmente prefiero que los injertos no queden tapaos para el invierno porque si se aprecia aquí debajo de las cintas suele haber humedades y eso no es bueno de cara a las podredumbres durante el invierno. Estoy utilizando un cúter que he desinfectado y con mucho cuidado para no dañar la corteza pues haces una línea recta abajo arriba por el lado contrario al que hay tejido nuevo del injerto y desencintas. O sea no es algo que tenga mucho misterio solo hay que tener cierto cuidado aunque este injerto ya tiene bastante tiempo entonces es muy improbable que la unión esté tierna. Ahora seguramente una vez que acabe de desencintarlo le ponga masilla en el punto que está sin estar cerrado del todo es decir por aquí ahora os pondré un poco de zoom por el otro lado también y esto pues iría a la basura con cuidado porque tampoco es cuestión de tirarlo al campo. Desde el frente la unión se ve así quizás no es la unión más bonita. Este punto de aquí le voy a poner un poco de masilla. Lo habitual es que después la parte del injerto esta de arriba cierre este punto y entonces quede perfectamente unido por tangiertos y la estaquilla. Hay que esperar un poco a que la zona que estaba cubierta con la cinta y demás se seque porque hay cierta humedad debajo. Para tapar el punto que queda descubierto nada más habría que utilizar un poco de pasta cicatrizante y con un palito como ya he puesto en otros vídeos pues le ponéis en el punto este más delicado para procurar que no entre humedad por esa zona y ya estaría. Este otro injerto está hecho a chip entonces será bastante más fácil de desencintar porque hay menos material. Solo habría que pues hacer una línea con cuidado por detrás del chip y despegar. Donde veas que no acaba de despegar el body tape puedes cortar un poco más. Y en este no habría que poner más silla ni nada. Ya está bien unido y solo habría pues que esperar que aguante bien el invierno y el año que viene ya despuntar o lo que sea para ir formando un arbolito. Todo este crecimiento que supera el metro y medio es de este año por lo que puedo decir con seguridad que injertar caquis a corona adaptada y a chip es una manera muy válida de hacerlo. Lo lógico será este que tiene dos ramas quitar una de las dos el año que viene y despuntar a una altura razonable para empezar a formar el árbol y el otro que está chip y que solo tiene una pues despuntar a la altura que sea y ya está. No hay un momento definido para desencintar los árboles. Hay que tener paciencia porque siempre existe la posibilidad de hacerlo antes de tiempo y que esté tierno y te lo cargues o que esté demasiado tierno y tengas que volverlo a encintar otra vez. Y después si estás en una zona con mucho viento siempre es conveniente esperar más para que la unión esté más fuerte antes de desencintar. ¡Gracias! ¡Gracias!